Yo nunca había observado un entusiasmo como el que estamos observando aquí esta noche. Vosotros estamos vibrando de emoción porque esto es pueblo. El pueblo responde a la actuación de los atletas. Olímpico, apunte lo que todavía son de goma y ahora juegan por la historia. Ya Fufi vio a Filiberto sonar su trompeta santera y el título se defiende dentro de una burbuja superior nacional. Me dicen el Mago y Pancho que el Capitán Huerta gritó manos arriba pero que Etting y Cuco roncan de que tienen un San Benito vaquero para protegerse. Y Don Tomás sabe que Evander está ready para enseñar que es cariduro y Don Roque sabe que sus brujos tienen mucho money hasta un Jordan. Y me dijo el pirata Neftalí a Mike Rosario. Yo lo conozco, yo lo conozco, la va a tirar, se los dije. Y el jefe de la tribu Corki se ríe solo allá arriba cuando Cristian coge el rebote altísimo y Fico sabe que a los Mets, a Lee y Jonathan los van a poner a gozar. Olímpico, Arquello y Miguelito comentan que Jader trajo un juego que no es apto para cardíaco y ya Pachín le pasó a vasallo ese aura sensacional. Olímpico, dile a Tuto y a Elio que todavía nos ayuda la Divina Pastora y que sigue el juego, señoras y señores. ¿Y qué juego? Pero ahora jugamos por la historia. ¡Vamos arriba!